Adolis, tienes el diseñador más valioso en la serie de campeonato, estableciendo un récord de 15 remolcadas. Iniciaste este primer modo a la serie mundial caliente de 4-3, llevas 22 remolcadas y lo terminaste de la mejor manera, con un cuadrangular. ¿Quién o qué ha influido en ti para tener esos grandes números para la historia en una post temporada? Primero que todo, gracias a Dios, confío mucho y siempre me ha dado la victoria y siempre me ha dado la bendecida. Nada, mucho trabajo a lo largo del año, muchos ajustes y, ¿sabes? Confiando en el proceso. First of all, thanks to God who's been there with me ever since, day one, helping me throughout this process, and also just, you know, the hard work and effort that I've put in, you know, to try to get to this point. Put a barrier in the serve room. We'll just start seeing these guys. So, you get hit again in the ninth inning, and then we'll call foam run. It seems like this is the whole pattern of the playoffs, isn't it? It seems like this is the whole pattern that's happening. You can't do it again in the ninth inning, and then you can do it again in the fourth inning. You can talk about that. I think that the role is... Yes, it hit me, but... I was focused on doing the last part, and I couldn't do it. But I think that the key is that I'm trying to do a good pitcher. Yeah, I mean, you can't deny it. He hit me in that situation, but my focus is on just having good bats, just putting good swings on the ball, and I think that's something that I've done pretty well. And then, second round. Adolis, felicidades por la victoria y por tu buena actuación. ¿Qué tan importante el trabajo del bullpen, del relevo, para contener a la ofensiva del equipo rival, para que no se extendiera, por supuesto, las carreras, y que llegaran ustedes a remontar el encuentro? Sí, creo que eso, por eso el trabajo de un equipo tan importante, los peches pudieron venir y aguantar la ofensiva de ellos, y nos dieron chance a nosotros reaccionar y poder, ¿sabe?, matar el huevo y llevarnos a la victoria. Creo que fue muy importante ese trabajo del bullpen hoy.